La ayuda humanitaria prometida para miles de sirios sigue sin acceder a los barrios asediados de Alepo, donde se registró el primer bombardeo desde la entrada en vigor del Alto al Fuego. La tregua vigente en Siria desde el pasado lunes, y que expira este domingo a la medianoche, no ha sido suficiente para que los 40 camiones de ayuda humanitaria enviados por la ONU puedan abastecer a la población. De acuerdo al portavoz de la Oficina de la ONU, para la coordinación de asuntos humanitarios en Siria, David Swanson, los vehículos con la ayuda continúan estancados en la frontera sirio-turca a la espera de poder acceder a los barrios de Alepo. La distribución de la asistencia humanitaria a los distritos sitiados de Alepo, en manos de los rebeldes, es uno de los puntos del Acuerdo del Alto al Fuego en Siria alcanzado por Washington y Moscú el pasado 9 de septiembre. Y es que precisamente, ese pacto peligra después de cayer la coalición internacional liderada por Estados Unidos, bombardeara por error posiciones de las tropas sirias, causando la muerte de al menos 90 soldados y dejando otros 110 heridos, según las últimas cifras ofrecidas por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Después de ese incidente, la violencia se ha recrudecido en varios puntos de Siria, donde al menos 170 personas han muerto desde la noche de ayer, entre civiles y combatientes, según el Observatorio.